sean muy bienvenidas a nuestra transmisión en vivo quedamos todos los lunes en este mismo horario en el programa de la independencia con masajes yo soy ana marta soy fisioterapeuta soy creadora del curso top corpus y estoy muy contenta por su presencia hoy nosotros vamos a estudiar porque es muy importante retener pacientes no es más importante lo que atraer pacientes nuevos si es muy más menos caro es muy más interesante retener sus pacientes y hoy es nuestra nuestra tema de nuestra transmisión en vivo como retener una guía completa y por qué porque existen estudios comprobando que retener un paciente del masaje es 25 veces más atraer atraer un paciente de masaje es 25 veces más caro lo que retener su paciente que ya tiene que es leal tienen una fidelización contigo porque ya tuve una inversión ya he investido dinero atraer este paciente te voy a preguntar unas cositas pero y enseñar y tengo un regalo para quien se queda conmigo hasta el final de esta clase pero necesito saber si yo tengo alumnos top corpus que están en vivo en esta transmisión escribe para mí soy top corpus todavía que no lo es escribe para mí quiero ser top corpus yo quiero ver este chat explotar a yo estoy en bracito ya percibiste que no hablo su idioma que no soy espanohablante nativa pero estoy haciendo un esfuerzo para que nuestra transmisión nuestra comunicación nuestra barrera de idioma sea menor entonces te pido para que haga un esfuerzo para que haga un esfuerzo para comprenderme porque juntas vamos a lograr tu libertad financiera trabajando con masajes aunque nunca tenga hecho un masaje antes en su vida no necesitas camilla no necesitas nada necesitas sus manos humanizadas haciendo un masaje increíble y te voy a enseñar en mis clases gratuitas y yo tengo un millar de 17 mil alumnos en todo el mundo yo hablo alumnos extraño entendí eso estos días estoy mejorando mejor vamos hay que muchas gracias a jose soy top corpus que bueno maria cecilia estás muy bueno laura es muy increíble canaris yo soy jenny quiero ser top corpus entonces bienvenida hoy recibí un mensaje de mónica si mónica está asistiendo a esta clase yo soy mónica soy mónica porque yo quiero agradecerte porque un mensaje increíble de mi alumina top corpus estoy viviendo en new jersey pero es colombiana está con resultados increíbles manos increíbles faturamientos increíbles entonces vamos juntas retener pacientes porque es mejor lo que atraer pacientes nuevos una inversión en marketing una inversión en indicaciones a una inversión en tus atendimientos pero cuando has una lealtad una fidelización economiza dinero 25 veces más es muy importante ya conversamos sobre maniobras increíbles masajes con conocimientos en anatomía y fisiología no es con dolor que se retira dolores y tantas otras cosas pero hoy voy te voy a dar cuatro estrategias para retener sus pacientes lo mismo que fidelizar que aquí en brasil dice fidelizar te voy a enseñar algunas palabras aquí en brasil para que hace una empatía no es fácil aprender su idioma ahora porque es tan importante a retener porque es caro conquistar un cliente es muy caro tenemos que marketing tenemos que una dedicación tiempo una formación de imagen personal a tu paciente tiene que saber que tu atendimiento tiene calidad y ahora te voy a preguntar cuándo va a tener un paciente la primera vez algunos sentimientos tú tienes si yo voy te voy a preguntar vergüenza yo tengo primera vez que voy a atender un hombre una mujer un chico una acción anciana yo tengo vergüenza porque voy a poner mis manos en el cuerpo que no conozco las partes íntimas muy particulares de pacientes manos poner en el cuerpo el momento muy muy mágico pero una conexión muy fuerte entonces yo tengo vergüenza la primera vez a la primera vez también tengo una inseguridad porque no sé si mi paciente va a gustar si mis manos van a entregar resultados trabajo con masajes desde hace 17 años todas las veces que voy a atender una persona la primera vez yo tengo estos sentimientos vergüenza inseguranza inseguridad miedo yo tengo miedo esta persona es una persona de que tienen sentimientos buenos o va a hacer o va a hacer una cosa conmigo cosas que pueden suceder una persona tóxica yo tengo miedo porque soy persona de bien yo me gustan personas humanizadas también y yo tengo miedo de una persona tomar en mi camisa y no hacer bien para mí entonces cuando vamos a atender una persona la primera vez tenemos estos tres sentimientos vergüenza inseguridad miedo por eso es tan importante retener pacientes porque no no vamos a tener este espacio estos sentimientos porque vamos a atender esta persona lo toda su vida lo resto de tu vida hasta quedarse ancianas es eso que deseo para tu vida entonces otra cosa que sucede cuando va a atender primera vez conmigo es así ay dios tomara voy voy a pensar para que llueva llueve llueve chuva llueve para que paciente no venga que desmarque porque estoy no quiero no quiero porque primera vez sentimientos así ahora cuando es amiga de su paciente cuando conoce su paciente cuando sabe a las los resultados a entregar cuando ya pone sus manos conexión a hasta dos años tres años quince años a ya es un cuerpo conocido es una persona que ya conozco ya sé que no va a ser más para mí entonces es más fácil no solamente más fáciles sentimientos pero también en inversión investimiento de dinero porque para conquistar un paciente nuevo yo necesito pagar en marketing en conocimientos para agregar en mis masajes para conquistar pacientes nuevos y lo que no tienen dinero que es este es esas cosas que pasan dentro de su mente yo sé porque yo vivo es yo tengo esas cosas entonces vamos a retener te voy a enseñar cómo retener pacientes para que no tenga sentimientos y no tengas que pagar 25 veces más caro para atraer un paciente nuevo vamos primera gran cosa primer estrategia estrategia en todo el mundo hoy tiene una visión del masaje muy distorcida muy con error cuando pensamos que masaje un paciente produce dolores que es un dolor que se retira dolores o que tiene que hacer movimientos de amasamiento o también cuando tienen que hacer madero terapia bambú terapia cosas que no son manos son manos porque el todo el mundo pero mis alumnos no hay personas que estudian masaje humanizado masaje no produce dolores y hace que su paciente hace una retención de pacientes de su camisa porque cuando disminuimos cortisona de las personas que es hormona de estrés andamos informaciones de que es placeroso de que si existe calidad de vida esta persona duerme muy bien esta persona tienen experiencias y memorias de su camisa muy buenas porque disminuyó la hormona de las del estrés eso solamente con masajes deshumanizados no disminuimos cortisona con madero terapia bambú terapia masajes de amasamiento que produce dolores y cosas así y cosas de estralar cosas corto no maniobras increíbles no es una maniobra suave no es leve calma no masaje profunda masaje muy gustosa relajante muy buena pero no es con dolores no es rápido no entonces masaje humanizada el primer estrategia para retener pacientes de su camisa anestesiar este cuerpo drenar este cuerpo relajar la musculatura del cuerpo calientando con dejando este músculo caliente investigando si existen puntos gatillos relajando relajando maniobras increíbles simétricas deslizantes increíbles manos simétricas para anestesiar el cerebro vamos juntas maniobras increíbles te voy a cenar en mis clases gratuitas quedate conmigo y por eso mis alumnos están aquí con resultados increíbles si yo si tengo alumnos que hacen aquí masajes que aquí conmigo dicen yo comprobo comprobo porque o sea sí que escribe estoy comprobado con alguna cosa así porque algunas personas piensan que si hay con madera terapia es con cosas que producen dolores no no es no no es mi mensaje no es ahora segunda estrategia encantamientos yo dijo yo tengo una 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 fala hablo mucho sobre eso encantamientos es una cosa que vamos si vamos retener pacientes en con nuestros masajes humanizados porque vamos un baño de los pies a activar los cinco sentidos vamos tener un ambiente una un espacio relajante vamos a hacer un masaje personalizado masaje humanizado es masaje personalizado porque cada paciente es único no vamos a hacer todos los días lo mismo lo mismo masaje para todas las personas no las personas no a yo tengo hoy 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 a enxación en mis piernas están se quedan muy enxadas porque yo vi a avión como dice avión viaje mucho muy y mis piernas se quedan echadas ahora mi mamá hoy está con dolor en la espalda porque también se quedó muy tiempo sentada en avión avión como dice avión avión está con dolor entonces no es la misma mamá lo mismo masaje masajes diferentes personalizados porque vamos a hacer una evaluación una anaminesis con nuestra paciente encantamiento sorprender nuestros pacientes no vamos a hacer lo que espera que no ser su pacientes esperan de masaje resultados resultados vamos a entregar no es encantamiento es encantamiento cuando vamos a sorprender entregar más para pacientes con activando cinco sentidos la visión de todos olfato audición tacto paladar si me ayudé voy a leer a quien estoy en 321 personas en youtube 59 personas en instagram a jure como voy a hablar avión aquí en brasil dice avión 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 hay muy muchas gracias jairo jairo es mi equipo muy bueno entonces este estoy con no te voy a contar cuatro estrategias un primer masaje humanizado segundo encantamientos para retener sus pacientes te voy a dar un regalo que se queda conmigo hasta el final de esta clase entonces vamos juntas estoy aquí también en youtube tercera estrategia existen dos cosas dos maneras de utilizar la tercera estrategia que te voy a contar ahora es un retorno un feedback un acompañamiento post masaje porque vamos a generar en paciente la sensación de cuidado para que este paciente sienta tan importante para ti no es solamente un paciente que pagó y entregó resultados y si se queda con dolor me retorno al masaje no es una persona importante para ti demuestra que tú valoriza a la opinión la condición que se queda después de este masaje que que practicó y demostra demostra para tu paciente que está preocupada en entregar y hacer mejorías constantes todos los días está aprendiendo mirando y mirando una mejoría mejor estar 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 mejor es una oportunidad de tener feedbacks testemunios testemunios son muy valorosos en nuestra profesión porque además de tener esa y saber dónde podemos mejorar testemunios vamos poner en redes sociales para tener pruebas de que vamos de que estamos haciendo un masaje con testemunios y mi pastor para testemunios y mejorar la mi amor yo quiero ver la amigos y me tycker queúa las palabras por un masaje, porque yo en otro lugar 50 dólares, porque mira este testimonio de mi paciente y como va a tener este testimonio, Ana Marta cuando pregunta para tu paciente después de este masaje envía un mensaje en Whatsapp o en directo o donde puede preguntando Dona María, dueña Señora María ¿Cómo estás? Me gustaría saber cómo se queda después del masaje humanizado que hice ayer porque siempre estoy en busca de entender cómo los resultados se quedaron en su cuerpo cada cuerpo es único y yo quiero siempre mejorar ¡Ay mi Dios! Estoy hablando de mi cabeza, pero hace un mensaje más de su idioma hace una corrección de mis palabras ¿Por qué? Dona María va a acordar en otro día ¿Está preocupada con mi cuerpo? ¿Está preocupada con mi cuerpo? ¿Con trabajo que hice en mi cuerpo? ¡Ah, Lady, muchas gracias! Yo estoy muy bien sus masajes hicieron que yo conseguisse dormir no acordé como siempre acuerdo de madrugada a la noche para no capote dormí en mi cama tumbé en mi cama y acordé ahora es un milagre hice un milagre en mi cuerpo estoy sin dolores estoy sin preocupaciones mi cuerpo está leve mis piernas están sin hinchación ¡Mmm! Ladies cuando leer este comentario este testemunio va a pedir muchas gracias Dona María yo trabajo para eso por eso estudio por eso invierto en conocimiento miro clases de Ana Marta Top Corpus y miro esas transformaciones ¿Puedo pedirte un favor? ¿Sí? ¿Buen señora María? Sí puede pedirte puede pedir todo ah yo puedo poner este testemunio tan gracioso en mi Instagram en mi Facebook enviar en grupo de 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 condominio de departamentos ah puede puede enviar además de hacer un post venta con Dona María también utilizó para marketing entonces tercera estrategia para retener pacientes en sus sesiones en sus masajes es hacer un post venda así que escribe me ayude Jairo Jairo post venda es eso es un un lugar una manera de conseguir testemunios es muy increíble es una prueba social de que sus masajes retiran dolores y después señora María va a decir que es un milagre no escribe para Dona María Dona María no es milagre es muy conocimiento yo estudio mucho mucho trabajo post venda gracias tercera estrategia yo tenemos cuarta y cuarta mis alumnas top corpus hacen todos los días porque yo dijo para ellas que es muy importante practicar la cuarta estrategia porque yo quiero independencia financiera para usted que está mirando esta clase para mis alumnas que invierten el conocimiento y es muy importante si trabaja con masajes entonces tome nota pero vamos vamos recapitular vamos juntas para yo hablar cuarta estrategia quien llegó ahora estrategia para retener pacientes del masaje porque es atraer un paciente nuevo es 25 veces más caro que retener un paciente en grandes empresas medios empresas así que dicen entendieron están fidelizados yo estuve estaba en disney hice una clase también hablando sobre eso es muy importante retener porque el dinero 80% de los lucros que va a tener en su vida va son de 20% de pacientes fiéis leales leales o sea retener retener pacientes es muy importante porque va va a te dar 80% de lucro confía confía retener pacientes es entregar resultados y sorprender sus pacientes entregar a más lo que está esperando si no es hacer que todo lo todo mundo hace eso todo mundo donde vas hace eso donde no entregarlo a más a más entonces como masaje humanizado encantamientos masaje humanizado masaje increíble maniobras increíbles disminuindo cortison cortison dos estrategias para encantar sus pacientes baño de los pies activar los cinco sentidos mejorar tu ambiente un ambiente relajante un masaje personalizado tercera estrategia que yo dice ahora post venta donde su paciente va sentir sentirse importante para ti porque si tú si tienen una preocupación cuidado demuestra que está mejorando todos los días es una oportunidad para tener testemunios y después también postar en su sesión de masaje y marcar la próxima sesión ah entonces señora maría vamos marcar la próxima cuando hace los lunes 14 y 14 entonces va hacer que eso muy increíble vamos hablar ahora cuarta estrategia tome nota porque es muy importante yo mis alumnas pagan para tener esas estrategias que yo te voy a dar ahora es un programa llamado top 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 fidelidad top lealtad puede ser una fe top lealtad es diferente hace una diferencia entre paquete y top lealtad yo tengo alumnos como hablo en curso programa top fidelidad ¿qué es? ¿qué es? aquí en Brasil cuando yo voy pedir una pizza la pizzería envía un cartón con celos cuando yo tengo diez celos yo tengo más una pizza de gratuita es eso en sus masajes ¿qué es? esa pizzería está buscando está mirando en Ana Marta lealtad retener que yo voy pedir pizza porque voy tener más celos no voy pedir en otra voy pedir aquí porque yo tengo un programa que quiero tener más celos más carimbo para tener una pizza a más entonces sus pacientes van quedarte contigo porque no van cambiar de masoterapia masoterapeuta porque tú va estimular va a dar más para sus pacientes que sean leales por ejemplo no vamos a hacer paquete paciente paquete de cinco sesiones no te voy a dar beneficios descuentos masajes regalos para fijar en mi agenda todos los lunes en este mismo horario vamos es muy es mejor para tu vida tu calidad de vida bienestar va a tener más resultados su cuerpo va a quedar más leve menos con menos hinchación con sus espaldas relajadas va a prevenir una dolor crónica porque quien estudios comproba que fijan horarios en mi agenda tienen más resultados y más descuentos ah si lo que acabó de suceder es que duena de señora maría es una paciente leal sucedió retención de pacientes economizó 25 veces más lo que chao donna maría chao puede ligar cuando quisieres no no yo quiero fijar señora en mi agenda porque yo necesito economizar en marketing para conquistar un paciente nuevo vamos y otra cosa cuando dueña maría bueno maría sí que dice señora maría me dice me ayude como aquí en brasil es dona dona maría con dona maría en tu país como habla señora maría señora maría precibe que es solamente más una persona pasar en su camilla no se siente no tiene un sentimiento especial personalizado cuando señora maría precibe que tú estás haciendo un esfuerzo para que ella sea una paciente fiel que tú quieres que esta paciente se queda contigo hasta el final de tu vida dueña dueña doña doña si 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 especial mi dios isabel marisol ángela esperanza gustó de mí de mi persona le gustó de mí entonces voy voy pagarte voy a hacer un plan voy a hacer un top lealtad yo soy una paciente VIP muy especial está haciendo un esfuerzo es importante a nuestros pacientes saberen tener en este sentimiento de que si es una persona importante ahora yo quiero conversar contigo mujer que tienen una tienen yo hablo ser correcto también mi corrija me ayude porque estoy aprendiendo quiero hablar contigo que es una mujer que muchas veces nació para ser una persona que no trabaja que no estudia que las personas no tienen confianza no tienen apoyo y es una persona que tienen una cosa crenzas limitantes una de esas crenzas es crenza de re ay mi dios rejeción negación no puede escuchar un no no como dice no no aquí en brasil dice no como dice en su país como dice no el contrario de sí no 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 mi dios yo tomo agua porque estoy diciendo porque muchas veces no vamos buscar ventas vender porque tenemos creencia de la rejeción de negación no queremos escuchar un no pero vendemos servicios buscamos independencia financiera trabajando con masajes vamos vender con gusto doña maría yo quiero que va conmigo hasta el final de nuestras vidas juntas haciendo masajes doña maría venda si no tengas miedo doña maría va a decir no alguna vez pero yo no ya pero no el no ya tiene y eso se dice si yo quiero es dinero independencia financiera no es una una cosa que vamos pegar mucho ay mi dios aquí en brasil despegajosa vamos existir una existencia no va a vender entregar resultados explicar los beneficios top fidelidad top lealtad es eso que mis alumnas hacen todos los días el programa top fidelidad porque retener un paciente es 25 veces mejor más barato lo que atraer un paciente nuevo haciendo esas cosas regalos dueña maría doña maría ay mi dios cadena regalos que estaban acá existen muchos regalos cerca de mi dios está aquí encima aromaterapia aromaterapia cosas de ojos y sales de baño de pies regalos doña doña maría todas las veces que fija horario yo doy un regalo es increíble sí ahí estoy estoy están entendiendo muchas gracias ahora también voy conversar sobre otras estrategias junto de fidelidad aquí mis alumnas tuveron yo tengo una una mentoría aquí en Brasil no no está bien está todo cierto correcto está que enseño puntos 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 pacientes van ganar puntos todas las veces que marcar en una sesión ganó un punto otro punto otro punto cuando una paciente va a indicar otra paciente haz una indicación más un punto tu paciente se queda contigo dos horarios juntos dos horas dos puntos cuando su paciente envía un mensaje un post un una propaganda un marketing en su su grupo de personas que viven próximo más un punto cuando esa persona hace una divulgación de ti más un punto entonces vamos a estimular que la paciente que es leal que tienen una retención va a hacer propaganda de ti porque para mí es muy fácil hablar hablar venga a hacer un masaje conmigo yo hago un masaje increíble mis manos hacen reducción de dolores reducción de heridas sus espaldas relajadas sus piernas sin intestino increíble yo estoy hablando sobre misma claro es muy buena ahora cuando yo digo venga a hacer un masaje no necesitas vagar pero experimente siéntate en su piel en su cuerpo en su mente lo que estoy diciendo entonces experimente hay otra cosa porque ya ya entregue resultado ya sentió pero cuando no consigo hablar con una persona que necesita de mis manos mis pacientes hablan de mí entonces se encuentra si está mirando una persona que tiene dolor en la espalda cuerpos inchados necesitando de un masaje esta persona doña maría está con dolores va a hacer un masaje con a marco increíble va a reducir medidas reducir dolores relajar su espalda drenar sus piernas se queda relajada es increíble es caro pero tienen resultados y más de resultados van sentirte encantada yo soy paciente de anamarta 15 años yo tengo pacientes 15 años que todos los días anamarta yo quiero hacer un masaje confía confía estaba con mi paciente semana pasada me manda mensaje anamarta anamarta entonces piensas doña maría va a hablar yo quiero estoy mirando una persona que tienen resultados está haciendo una propaganda verdadera yo quiero marcar así está aquí porque esta mi paciente está estimulada yo doy regalos todas las veces que habla de mí pero es verdadera tiene resultados pero si no doy regalo no tienen un estímulo para hablar de mí es programa top fidelidad gana gana puntos para después cambiar en trocar cambiar en masajes doy masajes maravilloso entonces tenemos muchas formas increíbles de retener pacientes para economizar 25 veces más porque no vamos tener que atraer pacientes nuevos ahora si no está empezando ahora no tiene nada está mirando esta clase la primera vez es una excelente oportunidad de una paciente que se queda contigo hacer que esta paciente va a retener su camilla va a hablar de ti va a hacer propaganda de ti va a fijar horario en su agenda entregar resultados testemunios va a coletar tener testemunios de esta persona puede ser su mamá hermana personas cerca de ti una persona necesitas va a entregar masaje humanizado encantamientos post venda y después top fidelidad esta persona va a transformar y empezar a hablar de ti las transformaciones saca una foto también del cuerpo y te voy a dar clases gratuitas quédate conmigo porque vamos a tener muchas cosas interesantes momentos increíbles y yo te voy a dar también regalo ahora muchas gracias Ana está con resumo con cosas increíbles me ayudó a hablar 342 personas cierto en youtube 45 personas en instagram ahora tome nota prestación porque voy a hablar de regalo que hice con todo cariño y amor para fijar tu conocimiento que va a hacer tú que está mirando esta clase en youtube voy a poner enlace de este regalo en primer enlace de la descripción de este vídeo grabado ok es un regalo que todas las clases gratuitas quiero que tú también se encante presión que es necesario estudiar para lograr su independencia financiera estrategias cosas porque el suceso es treinable estoy treinando su su independencia financiera hice una pero es eso y cuál de las cuatro estrategias va a hacer después de esta clase porque no solamente va a escuchar se no olvida va a practicar poner en acción movimiento y con sus pacientes masaje humanizado si no conoce se queda conmigo porque voy a enseñar en práctica vamos a tener clases prácticas muchas gracias muchas gracias gratidão gratidão aquí en Brasil falo muy muy gratidão y voy voy te voy enseñar una palabra aquí en Brasil porque estoy estudiando español entonces vamos estudiar portugués también muy muy gracias muy gracias muy 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 gracias todas las veces que encontrar un brasileño dice muy 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 gracias muy gracias muy gratidión gratitud hasta los lunes en este mismo horario programa de la independencia con nosotros besos 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 laura alicia besos besos